El que ordena, el que vigila o el que regaña. En ocasiones es la percepción que tienen muchos estudiantes del maestro, pero realmente ellos son quienes siembran, ayudan, guían, aconsejan y promueven nuestro talento y por supuesto imparten conocimiento y por qué no valores desde las aulas de clase. Pese a que no es su entera responsabilidad, ellos asumen su reto con amor y dedicación, una vocación que tienen para contribuir a que esos jóvenes de hoy sean nuestros buenos hombres y mujeres del mañana. ¡Ja! Significa todo, todo para una persona y que me ha dejado muchísimas enseñanzas, el amor, la tolerancia, el respeto, son valores muy grandes que se encierran en un docente, en un maestro. Muchas satisfacciones de ver cómo jóvenes que llegan con situaciones tan difíciles pueden salir, formarse como buenos seres humanos y grandes ciudadanos. El maestro es un artista, ¿por qué somos artistas? Porque moldeamos una arcilla, que es el estudiante, y ellos recogen las características que nosotros tenemos. Ese ser maestro es dar sin recibir nada a cambio, es dar y multiplicar, que esa es la mejor parte de ser docente. Hoy, en el Día del Maestro, para muchos ha sido un día indiferente, normal, pero pensamos que es necesario resaltar esta labor, que con mucho tacto y paciencia todos los días estos hombres y mujeres vienen a convertirse en un referente para muchos, un ejemplo a seguir o un apoyo ya sea académico o personal. Adelante, y ser competentes dentro del medio que les ha tocado. Es una de las mejores labores, porque trabajamos formando vidas, cambiando, dejando huella, tratando de dar lo mejor de uno cada día, porque pues la sociedad cada día tiene más vicios, más daños, más taras, y cambiar eso es muy difícil, es muy complicado. El trabajo en el aula es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy enriquecedor, en el que uno aprende y pues comparte lo que sabe. A ver, la profesión de la docencia no sería denominada tanto como profesión, yo pienso que es más como un apostolado, es decir, que se hace una actividad pero desde el corazón, eso es lo que significa para mí ser docente. ¿Qué me ha dado en la vida? Me lo ha dado todo. Definitivamente ser docente es compartir, compartir eso que uno tiene desde adentro, pero compartirlo con otras personas, que a su vez también le están enseñando y están irradiando energía, pero yo creo que uno aprende más de lo que uno mismo enseña, siendo docente. ¿Y una de las satisfacciones más grandes en el docente es? Para mi vida las grandes satisfacciones de encontrar de pronto en la universidad ya estudiantes que están cumpliendo esa parte de profesionalismo, las cuales fueron estudiantes nuestros. Muchos hemos crecido y cuando volvemos a los planteles educativos de donde venimos, nos encontramos con el mismo, con ese profesor que fue nuestro amigo, nuestro guía y de quien aprendimos los números, hablar mucho mejor y a mejorar parte de nuestra disciplina. Los maestros que pese a los años y a las nuevas tecnologías siguen en las aulas de clase.